Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección Sé que nuestro camino hoy se parte en dos Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor Ahora siento que llego tarde a tu corazón Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía Yo no sabía que tu amor escondía la soledad Y aunque grites, morena mira, desde esta orilla no escucho tu voz No sé quién eres, no sé quién soy, no sé quién soy Por callar, por no dañarte, y no enseñarte de mí lo peor ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles decir, yo todo te lo quiero contar Nada nos espera después, solo soledad Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía Yo no sabía que tu amor escondía la soledad Y aunque grites, morena mira, desde esta orilla no escucho tu voz No sé quién eres, no sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy